¿Qué es la marca real? El alma de la marca. Es aquello que motiva a los que dirigen la marca, a los que van a comprar o a utilizar esa marca, a aquellos que se identifican con la marca. Creemos que la marca tiene como un poder especial cuando esa marca está basada en principios, está basada en motivaciones personales, está basada en pasiones. El objetivo de esta charla ha sido ponerle una semilla en los participantes para que entiendan que la marca es algo mucho más profundo, que es mucho más abierto, y que permite no solamente llegar a un público objetivo, sino a la vez motivar a los propios profesionales que llevan aquí en su chaqueta o en sus tarjetas la imagen de esa marca.